Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Lucha con un movimiento, una infierna razón Y tú para allá no ves que hay una luz en el fondo de mi corazón Los tornillos en las tuercas Todo irá bien cuando por fin consiga poner Ven ahora mi reloj de arena 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 Ven ahora mi reloj de arena